¡Hola! ¿Qué tal? Tenemos que abrir estos dos Lucky Vlogs antes de comenzar la carrera. Gracias por ese apoyo y esos aplausos. Oh, Dios mío. Llegamos a 25.000 likes y que ar... ¡Oh! 5 claves para Steam sin interrogante. Ojo, mucho cuidado, ¿eh? Y ser rápidos y furiosos. Y mira lo que me he encontrado debajo de la cama. Un Lucky Vlog Spiral que se cambia de... Ojo, está vivo, ¿eh? Que puede contener en su interior. O sea, no lo sabemos todavía. Demasiadas claves de Steam. Pero es que no sé lo que puede ver este Lucky Vlog. Y lo abrimos con 20.000 likes. ¿Lo conseguiremos? ¿Sí? Te suscribes y le das a la campana. ¡Mmm! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas to the new year! Eh, hay muchos cerditos, tío. Oye, ¿cuántas vidas, chicos? A siete. ¡A siete! ¡Pensito! ¡A siete vidas! Se va live en the middle of the streets. ¡Tengo siete vidas! Ya, yo voy para abajo ya, te voy, tío. Hay que aprovechar, tío, no pierdo los bloques. ¡No! ¡Que te reviento, eh! ¡No, no, no, no! Respect, men! Respect, men. Vale, vale, vale. Respect. 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 Pero me respectas esta crack Tio, anchita mejor ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Que te gustan anchas, has dicho No hombre, yo tengo que llevar una espada ancha El grosor importa más que la longitud A ver, time, set, buenos días Eso dicen, tío Ya, ya Si, alguien me lo dijo una vez Una amiga de un amigo del primo Hostia, hace tiempo que no decías lo de tu madre Es verdad, Gona, estás muy poco irascible En la navidad, ya sabes Están en lag bien, no? Si, está perfectamente en lag Los lags son papis Hola, señor enderman, ¿cómo estás? Drop the base Buah, buah Buah, buah, buah Buah, buah Jojo, solo dos Podría matarte ahora, pero no Vamos a esperar Eh, ¿cómo que podrías matarme? Flipadillo No es flipadillo Simplemente es un poco de flow Es un realista, ¿no? Venga, hasta luego Chao pescao Hola, ¿qué tal? Tu deseo explosivo se hizo realidad Oh Que bonita Coño, yo si que he explotado Y me voy, hasta luego Y hasta la próxima Y hasta la próxima Me puedes matar tu a mi antes con eso Que yo con la lag y potion te he arrasado El lag son los padres, ¿no? No hay lag, en serio No, yo no tengo lag, eh No, yo no tengo lag, eh Ha desaparecido medio mapa Ah, bueno, porque yo también he generado un poquito de hierba, tío No Ah, pero eso siempre es bonito, la hierba mola Difficulty 0 La hierba de la felicidad, claro que sí Yo ahora no tengo jaja Ahora sí que hay lag, ¿vale? Jojo, solo 3, chaval A ver... Ahora Un día Un día Un día ¿Dónde? Aquí Os estáis dando un beso y todo ¿En serio? Pero... O sea Que tengo fatiga ahora al picar Cinco minutos de fatiga Tócate los huevos Párate No, no, no No hace falta, no hace falta Tengo un pico mágico De hecho, un momento El pico mágico Del lag y como me ha salido ¡Censura! ¡Eh! ¡Míralo! Tengo irascible Sponsion Pero una cosa que se llama censura El bono también A ver un momento, tío Hola, he escuchado un pitido ¿Censura? ¿En serio? ¿Puedes quitar a la gente dentro del Minecraft? ¿Por qué? ¿Has escuchado un pitido? ¿En serio? Lo juro A ver, callaos y dale otra vez a lo que les sea Vale, es esto, mira Ahora no pasa nada ¡PIP! ¡Sí, sí, sí! ¡Como mola, tío! ¿Lo habéis escuchado? Me ha salido del lag y cock Sí, sí, sí A mí sí me ha salido Oye, porque estáis juntitos ahí comprando... Guapísimo, eh Compañero Yo no estoy comprando nada Dale otra vez al pitido, por favor Me cago en tú Es que no tengo más Me cago en tú Me cago en tú Pues poca censura la ha puesto, eh Ya, tío ¿Qué haces, cara, antorcha? ¿Te voy a meter un bofetón? Tranquila, que yo lo puedo... ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! Difficulty... Cero Time set cero, compañero Time set cero Venga, ahí estamos Me cago en la lucha Los chuches, he hecho ahí Estoy en la mierda ¿Estás en la mierda? Buena señal ¡Madre! ¡Madre! Buena señal, significa que algo puedo hacer A topo de spawn ¿Estás en la mierda? 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 ¡Noooo! ¿Qué te pasa, Sara? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Coño de la madre! ¡Joder! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Tú, tú, tú! ¡Madre mía, Bruno Vaz! ¡Hostia, madre de más rápida! ¡Fuck you! ¡Noooo! Encima hace de noche ¡Envenenas! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Tío, tengo una manada de... ¡Joder! ¡La Sara sin luz! ¡Tío! ¡Pareces a Amparo, tío! ¡Joder! ¡Mira, es madera escible! ¡Madre mía! ¡Oye, pues sí me hace daño con la idea escible! ¡Joder! ¡Socorro! ¡Joder! ¡Joder! ¡Po! ¡Eh! ¡Que voy con el shift, eh, chaval! ¡Sí, sí! ¡Ya veo! ¡En plan de paro! ¡Fuck it! ¡Que no! ¡Fuck it! ¡Denlo todo con todo el mundo! ¡Y no puedo hacer nada! ¿Qué quieres? ¡Que te reviente! ¡Vale! ¡Pero what the fuck! ¡WTF! ¡Fuck it! ¿Fuiste asesinado? ¡Vale! ¡Como vengas a tocarme los huevos te reviento, eh! ¡Te reviento! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! ¡Bueno, así me quito los efectos, menos mal! ¡Gracias, tío! ¡Solo dos! ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡De pravia! ¡Pero lo que no entiendo es... ¿Con lentitud? ¿Por qué te lo entiendo ahora? ¡Pero what the fuck! ¡Ah, vale! ¿Que es por lentito? ¡Vale! ¡Es por la espada que tengo, tío! ¡Si no me das ni cuenta! Y yo ahí andando como si fuese Odeam Vale, pues venga Como si fuese Odeam ¿Que clase de Odeam es Odeam? ¿Y para qué quieres saber eso? ¿Que clase de Odeam es esto? ¿Y por qué no? ¿What the fuck? Van a saber ¿Dónde estáis metidos? ¡Yo escondido! Voy a buscar más lakies porque no sé dónde puede haber más lakies, tío Si es que... ¡Escondidos! ¡Solo es por amores! ¡HOSTIA! ¡Aquí hay una cocina! ¡What the fuck! ¡Hay lakies aquí! ¡GUNU IS REAL! ¡Me cago en la leche! ¡Como que GUNU IS REAL! ¡Fuck you! ¡Es real, tío! ¡Es real de todo! ¡Como la vida misma! ¡Maya te llamo! ¡The fuck is this! ¿Que pasa tío? ¿Cómo estás compañero? ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Jajaja! ¡Tututu! ¡Excelerios mía! ¡Como mola! El tututu es... ¡The cave, man! Si, tututu es la clave ¡Tututu! ¡Como va el GONA! ¡Jajaja! Vamos a ver... ¡Fuck you! ¡Gona siempre está inazible! ¡Fuck you! ¡Madre mía! Vamos a ver... ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No estoy haciendo daño! ¡Eso era mío! ¡Fuck you! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues me voy! ¡Ja, ja, saludo! ¡Que no! ¡Te estoy avisando! ¡Tío! ¡Estaba mirando el inventario! ¡Ya me he dado cuenta! ¡Me he dado cuenta! ¡Perdone! ¡Perdone! ¡Pero tronco! ¡Estaba yo aquí viendo! ¡Tirando mierda! ¡No! ¡Que no veo nada! ¡Siiiiii! ¡Venga machote! ¡Ahora te peinas! ¡Para la próxima te aviso! ¡Avanza un poquito! ¡Avanza un poquito crack! ¿Por qué sigue invisible este tío? Espérate. No lo sé. ¡Me has ayudado! ¡Hombre! ¡Es que me tengo que vengar! ¿Entiendes? Me acabo de reventar mientras tiraba mierda. Eso no mola tío. Un poquito de respeto. ¡Hijo de p***! ¡¿QUÉ?! ¡Tiene una héroe de suor! ¡Hijo de p***! 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 deje hecho que lo es la chucha sin vivir no respetes nada le pego no salgas tanto uy perdon no pense que lo fuera a matar me costo la vida entera le con las chavitas que guapo que guapo si hubieseis chistante me costaba la vida reventar al gona y ahora de repente le meto a la vida un leñazo muere no hay mas lajes se le acaban los laquis ah no aqui hay mas el pepino en la mano el uno al otro martelén la chirimoya lolololol chiri chiri moya moya chiri es el mismo que este hay jafa moya chiri moya ya esta estoy ah te he jodido los sueños pina manufactured me he cargado sus sueños pero no la que coño esta la piper aquí chidi pico mira gunna, persiguiendo a un aldeano pero sera campero es que hay un doble tuyo a ya no , es unажиbro hola estoy muerta hola que estamos vamos a ver como hacemos hola soy salai no vengas no vengas no vengas no vengas pero 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 que clase de que clase de clases pero si esta aqui el otro hola lu no se con que atacar es que no se tan pollo pillas venga el crook no pero lu sencio deja no salir eh eh pero si es que no tengo nada pero vamos a ver hola que me da un guantazo ya esta me ha matado y no he salido de la zona da igual te quedo una vida pero vamos a ver si estaos inquietos mirando ahi en plan mirando un segundo alimentario osea para ver como que te reviento eso es mentira voy a por ti pero vamos de canteo bien bien tengo algo de esperanzas creo creo sube porque se te acaba la fiesta amigo dame un segundo aqui habia un alien yes pero si yo voy a bajar pero es que es el otro fan claro claro y porque no te bajas y ya esta pero si he bajado crack me voy a jugar eh para que toque una mierda pero bueno ah esta muy bien gracias que 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 ya voy para alla pero para que quieres saber eso dale con el latigo lu ya voy ya voy ya voy NO ya voy ya voy ya voy no 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 olvídame pero no lo pases O la mosquita es la morse no? la mosquita es la morse no? no se pero si me vas a reventar igual porque te pones a campear gilipolles lo cierto es que si que te ha salido? pues mira he tenido la buena suerte de que me ha salido una pedazo de potions arrojadizas me las he puesto y pum si no me dejan ni salir uno dos tres cuatro cinco venga va siete ocho exo 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 không